¡Suscríbete al canal! Y después ya viene una tercera, y una cuarta, y una quinta, y una sexta. Ahora, presidente Milad, yo creo que se tiró extremadamente arriba con decir que un técnico clase A salía a 12 millones de dólares limpio, líquido, y 16, 18, qué sé yo, brutos. Pero es que clase A para mí es eso. Y tampoco ganan eso, Manuel. ¿Quién gana un millón de dólares al mes? Líquido. Cholo Simeona gana 3,5 millones de euros. Pero son cinco, debe ser Guardiola. Esos son los clases A. No, pero clase A son muchos, hay muchos más. San Paoli para mí es clase A. O sea, Brasil que está pensando en traer a Guardiola. No gana eso, pero es clase A. Era, normalmente, el presupuesto para el técnico eran 500 mil dólares al año, una cosa así, ¿no? O un millón de dólares al año, una cosa así, ¿no? Rueda ganaba 3. 3 ganaba Rueda. Brasil tiene Guardiola, pero Guardiola ya pidió los laterales. Pidió los laterales. Bueno, hay que buscarle un fieste fútbolero. Lamento que no me lo festeje. Está Gonzalo acá para rebatirlo. Aldo del Sur. Sé que estuviste muy bien. Gonzalo lo haría rebatir. Estamos lentos nosotros. Sí, no, está bien. No, sí, lo que pasa... Bien. Y tiene recursos ahora sí, o sea... Tiene mucha plata. ¿Para comprar dos laterales del gusto de Guardiola? No creo. Ahora, honestamente, honestamente. Yo creo que era una mala entrevista bajándose el avión después de 48 horas. Mal momento. Yo creo que discutir hoy cuál es el plan de Milad para las elecciones, hacer una apuesta grande, ¿ya? Hay elecciones a fin de año y yo sugiero que partamos como corresponde. Que quienes se van a presentar de candidato, Milad incluido, presenten lo mínimo, que es un programa, ¿ya? Que presenten una hoja, ¿ya? Capítulo número 1, vamos a separar la federación. Capítulo número 2, vamos a estructurar el comité de árbitro. Capítulo número 3, vamos a construir Juan Pinto Durán. Capítulo número 4, vamos a estructurar la competencia de menores. Capítulo número 5, queremos para la selección un técnico de clase B, ¿ya? Y ahí entramos a discutir el tema. Yo creo que, francamente, poner la discusión hoy en términos de quién va a ser el próximo técnico de la selección, entendiendo que hay una urgencia, entendiendo que no queremos un interino, es, pucha, como en el dicho campecho, es poner la carreta delante de los bueyes, es decir, es una cuestión medio falaz, porque evidentemente vamos a empezar a conversar de quién debería estructurar un plan para el fútbol chileno, entendiendo que el fútbol chileno lo que necesita es, chuta, primero que pongamos cuatro ideas en un papel. No sois demasiado ambiciosos, cuatro ideas en un papel. No más. Sí, y respecto a la selección, un técnico que, a ver, a mí me gustaría que la terna, al menos, que termine acercándose, tenga por lo menos un perfil en común, o sea, generalmente los nombres que vuelan son uno súper defensivo, uno súper... ¿Eso le tendría que dar caguijado? Caguijado debería, él debería... Él tiene que tener injerencia en la elección, sin duda, buscar... Él tiene que ser el que... Ojalá sea un entrenador que sea más de un perfil más ofensivo que los últimos tres que hemos tenido. Está claro que no fue mal con el fútbol especulático, no es lo nuestro. Yo les dije de Cacés hace como un año atrás y me... Bueno, y él anoche dijo que ya no lo quisieron y que... Que su momento fue antes de llegar a las artes. Claro, si lo habló. Bueno, pero... Van a ver y so no. No, ahora todos que aparecen con... ¿Por qué a Berizzo no le fue mal? Pero tenía que sacarla de manda. Es del estilo de Bielsa, es diferente. Pero Berizzo conoce el fútbol chileno y acá le fue bien, en Chile. También puede venir, pero no hay que invitarlo para la casa. No, güey. Porque los chingos... No, pero... No, pero ojo con eso que está... Bueno, el tema... No, no, porque... A ver, a mí me gusta el nombre de Berizzo, pero volvemos a lo mismo. O sea, el perfil de Berizzo... ¿Cómo juega Paraguay? ¿Juega ultra...? Porque Paraguay le está tratando de cambiar la ADN... No, pero ya no se puede. Pero... ¿Pero de qué lo evaluamos? Por lo que hizo... Ese es el buen punto del día, Cristian. Tenemos que evaluar al técnico por lo que viene. O sea, por su presente inmediato. Sin duda, su presente fue Paraguay. Presente Paraguay con Bielsa en malo. 4-2-3-1, repliegue. No estoy diciendo que... Perdóname, no estoy diciendo que esté mal jugar así. Estoy diciendo que en el perfil que se va a buscar, que se busque un perfil idóneo y que sea similar en los candidatos. No es por defender a Eduardo, pero... La llegada de Eduardo Higgins también fue de un periodo malo. Estudiante. ¿Un periodo qué? Un periodo malo. Muy malo en estudiante. No dirigió bien, no lo hizo bien. Creo que el cambio es otro tema, Lucho. No sé. Yo te pongo el ejemplo. Tú me dices de Paraguay. Paraguay no sé si va a tener los jugadores como para poder implementar el sistema que él quería. La idiosincrasia del paraguayo es muy complicada. Totalmente distinta. No era el técnico para Paraguay, pero lo tomó. No sé. Pero viene de eso. Sí, sí. Viene de eso. No veo mal. O sea, no lo veo mal. Siento que la llegada de él a Chile no me parece una mala llegada. Como técnico, como nombre. Ahora. Como candidato, en el fondo. Como candidato. Ahora, si esa es la idea de juego o la forma, me gustaría que hubiesen dos, tres técnicos de la misma línea. Claro. Almeida no gustaría ver dos técnicos distintos a Berisso y tú dices, no, es que después fui por este. Entonces, ¿cuál era el parámetro que yo quería buscar para la selección? ¿A dónde quería apuntar con mi selección? O sea, si yo ya tengo una idea en las series menores, la idea, creo yo, es que la selección mayor tenga algo de similitud en cuanto al juego, al sistema que busco, con la idea que tengo y la idea que voy a formar a futuro. Si es la de Berisso, creo que es un técnico que tiene un staff muy profesional, que trabaja muy bien, que conoce el medio y que perfectamente podría asumir la selección. Ahora, si buscan otro perfil, otro técnico, bueno, hay que ver y creo que ojalá, insisto, si fuese un técnico como Gareca, que juega totalmente distinto a Eduardo, bueno, ojalá veamos en el papel tres Garecas más. Claro, pero lo que pasa con Gareca es que Gareca no lo tenemos hasta diciembre. No, no, me refiero al sistema de juego, no al nombre. No, olvídate, Gareca, el rendimiento que le saca a los más jóvenes, ese es el tema. O sea, ojalá un técnico que tenga una idea futbolística que se acerque a lo que alguna vez fuimos con Biel Saborgui-Sampaoli. O sea, equipos que van adelante, equipos que presionan alto, equipos que son protagonistas, equipos que no tienen miedo de poner a jugadores jóvenes, equipos que se caracterizan por su juego colectivo y no dependen exclusivamente de su individualidad. O sea, cuántos ejemplos hay de partidos donde, de partida, el Mundial lo jugó Vidal en una pata. Estaba saliendo una lesión. El triunfo con Argentina no jugó Vidal, no jugó Alexi. Vidal entró en el último minuto. Eso era porque Chile tenía una forma de juego. Yo me acuerdo un baile que le dimos a Paraguay, a propósito de Paraguay, en Asunción, que jugó Roberto Cerecea, jugó Mar González. O sea, el que entraba y no estaba... Había una forma, había una forma, había una idea. A veces no funcionaban y se perdía. Pero había una identidad. Pero había identidad. Nosotros creo que eso lo extraviamos con Pisi, lo perdimos, nunca encontramos la vuelta con Rueda y con Lazarte un momento al principio que más o menos parecía recuperarse, pero terminó en cualquier cosa. O sea, los últimos partidos fueron un verdadero. El mejor Manuel en eso puede ser Quintero. O sea, uno ve Colo Colo cómo va a jugar y lo viene trabajando. Lo hablábamos antes que empezar el programa. A la hincha de Colo Colo no le gusta eso. No, no le gusta. No le gusta, claro, porque le están sacando un tremendo técnico. Pero lo están dando a entender como que es parte de que puede llegar a la selección. O sea, pero uno habla de la entidad que le da Colo Colo y se la puede dar a la selección. Para mí cumple también la expectativa. Pero si tenemos a Berisso y a Quintero son distintos iguales. No, bueno. Pero cumplen puntos en común. No, pero cumple con un parámetro que ha dirigido a la selección. Por eso te digo, dentro de lo que estamos hablando en el fondo estamos desmenuzando el perfil. Eso es lo que tiene que hacer Ocajigao. Es como decir, a ver, ¿es importante que haya dirigido a la selección? Sí o no. Vale. ¿Cómo lo pondero? Cinco puntos. ¿Es importante que conozca el medio? Tanto. Es importante. Ahí está el perfil. O sea, ahí uno elige a un técnico o no. Porque al final es importante la forma de juego. Sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto es importante? ¿Es más importante la forma de juego que conozca el medio? Ambas. No sé. Y ahí uno va filtrando y después viene lo más importante. ¿Cuánto le puedo pagar? ¿Llego a ese nombre? Dale, John. No, no. Es que sería bueno que nos dijera también Cajajado si en rigor él es el que tiene que hacerse cargo de traer el técnico. El perfil. Cajigado. Y que nos cuente perdón. Cajigado. Cajarito. Es que está cagado. Que nos cuente cómo es el perfil del técnico que quiere traer y qué fútbol quiere mostrar a nuestra selección. Entonces, estamos en asco y sin saber lo que realmente él quiere. Vamos a nombrar 150 técnicos y al final va a traer a Guardiola. Por lo menos que yo he sido crítico de él. A mí me gustó su conferencia en algunos puntos o gran parte de lo que me gustó. Lo vi muy decidido a que no pueda un interinato que es lo peor que podría pasar. Eso lo comunicó que si hay una mesa de trabajo en esa mesa él tiene que estar y encuentro toda lógica que no está de acuerdo con sacar al técnico de series menores para un interinato porque es dañar lo que se ha trabajado hasta el día de hoy. Comparto plenamente. ¿Saben cuál es el verdadero drama que encuentro yo? Que estemos buscando técnicos que de alguna manera conozcan el medio, se acerquen a la idiosincrasia, al futbolista chileno, que conozcan a esta generación porque vamos a cumplir 20 años. 20. 20. ¿Cuánto? Sin un técnico chileno en la selección. Pero Pelegrini en teoría dijo que no... El 2002 cuando asume Juvenal Olmos para el camino a Alemania de 2006 es el último técnico chileno. No, pero Nelson Acosta es chileno. Chileno. Ok, ya. Borgy, chileno. Somos todos chilenos, che. Borgy y Garcés. No, eso son... No, anteriores. No, pero el Vichy y Nelson Acosta primero tienen la nacionalidad y segundo fueron formados como entrenadores en nuestro medio. Yo te doy un punto más. Cuando la ruptura en términos de la formación de técnico en Chile es si jugaste o no jugaste. ¿Ya? Arturo Salá, Ignacio Prieto y un montón de próceres más nunca han querido avalar la formación de técnico a través de un instituto como el INAF porque se rompió esa larga tradición que para ellos era fundamental de dónde había se adquirido el conocimiento futbolístico que era en la cancha jugando. ¿Ya? El Vichy Borgy salió campeón del mundo no con Chile y Nelson Acosta trae una formación muy claramente marcada de Peñarol Uruguay nomás. Y que de alguna manera tradujo en su inicio en el fútbol chileno. Ustedes me podrán decir ok, estudiaron y validaron el título en Chile. En mi criterio si sigo el criterio histórico de los entrenadores en Chile son gente que adquirió su vivencia de camarín como se llama en medios distintos y en el caso del Vichy o sea, en la más alta competencia fue campeón del mundo. No, y lo dice Bilardo además. Ya, ok. Le doy el punto. A mí me parece muy triste muy doloroso que estemos analizando quién conduce el próximo proceso del fútbol chileno entendiendo que no hay a disposición un técnico que tenga ni las capacidades ni el título ni el currículum para dirigir la selección chilena. Hay uno. ¿Cuál? Manuel Peregrini. Sí, pero yo insisto en un punto. Manuel Peregrini estuvo en la selección. O sea, decir que nunca ha querido asumir la selección. Estuvo con Arturo. Pero fue ayudante. ¿Ah? Ayudante hace 50.000 años. No, tuvo dos procesos de selecciones menores. Sí, estuvo en la sub-20 y en la sub-23. En el 70 estuvo hace 85 años. Y le fue como la ofenecia. Sí, bueno, pero hace mucho tiempo. Estuvo en 1991 y tú. Pero yo encantado que venga a Peregrini pero Peregrini no quiere. ¿Para qué existe? Esa es la realidad. No, bueno, habría que ir a preguntarle de nuevo. A esta altura con lo que estamos viviendo bien que no quiera. Sí, está bien. Pero eso nos entrega la triste realidad y por eso me digan a un técnico chileno que no quiera asumir la selección. Sí, la triste realidad que hemos vivido hace rato. Ahora, si fuese así, juguemos a lo que estás haciendo a tu fútbol ficción. Técnico ficción. ¿Quién? ¿Chileno? Sí, ¿quién? No, no, pero ya, pero un nombre. ¿Por Mario Sala? No. Tata. Buenal. En su momento hablamos de Ronald, hablamos del Coto Sierra. Yo creí que Mario Sala era dirigido grande, tuvo una selección, le fue bien. Ahora con lo que hizo Rueda y con lo que hizo Lazarte, cuando pensamos en Ronald Fuentes en el Coto que yo lo dije en su momento, hicieron mucho para no pensar en un técnico chileno. Porque siempre le cerramos las puertas a los técnicos chileno. Y no tenéis la plata para traer un técnico de afuera. Yo vio mucho mi país y todo eso. Rueda hizo mucho más que cualquier técnico chileno. ¿Acá? No, no, no. No, no, no. ¿Para contratarlo? Pero yo estoy hablando de qué hizo ahora. Ser técnico es lo que hizo. Es que eso es después de la guerra. No, no, no. Eso es lo que hizo con la selección. No, no, no. Estaba dirigiendo Flamengo fue Rueda. Venía a ser campeón de América. Ser técnico con la selección además implica lo que hizo Gareca en Perú. Es alinearse, es poner gente atrás, es conducir una cuestión que es más grande que el fútbol mismo. Y a cabronarse, pedir jugadores en medio de la semana un mes antes. Es más interesante Gareca por sobre lo que es el fútbol peruano. Yo con toda la estima, el cariño, el aprecio porque lo vi desde que debutó hasta que se retiró. Le seguí su carrera como técnico. El Coto Sierra tiene un desprecio total y profundo por lo que es el medio. Y un desprecio que se manifiesta en no estar dispuesto para las entrevistas. No analizar, ni siquiera contarle a los hinchas de su propio equipo a qué juega. Sí, entonces eso requiere, yo honestamente creo que el próximo técnico de la selección tiene que reencantarnos. No solo a quienes analizamos el fútbol, sino que además a los hinchas. Tiene que reencantar a los jugadores, tiene que encabezar un proceso que nos entusiasma todos. Tiene que dirigir la selección, no puede estar al, ¿cómo se llama? ¿Al mando? No, no es la palabra que estoy buscando, pero no puede depender de los requerimientos de cualquiera de los jugadores. Pero si además, Pinto Durán, Manuel, parece el castillo de los papas en Aviñó. O sea, los técnicos llegan, se enclaustran, honestamente no sé qué hacen, no conversan con sus pares, no van a los clubes, aparecen lejanamente en los estadios, no conversan, no están, o sea, a mí me encantaría un proceso técnico que no solo viniera desde la cabeza, no le exijamos a los dirigentes lo que muchas veces no somos capaces de hacer nosotros, pero un técnico que sea como el flautista Amelín, que nos lleve a alguna parte. ¿Por qué crees que ocurre eso? Yo creo que porque no hay políticas claras, porque si tú te vas a un club en Europa de segunda línea, no de clase A, no te preguntan si quieres ir a conferencia de prensa, tienes que ir, por contrato tienes que ir, cuando está eso está el tipo entonces lo mismo con el seleccionador chileno, va a hablar tal día, tienes que comunicarte así, vas a hacer esto, vas a hacer esto otro, ¿quieres firmar? Bueno, firma, antes de, antes de, no azarosamente, si sabes qué, me gusta tu perfil, bueno, casi que te pasan la llave y eso pasa mucho creo en nuestra idiosincrasia, de pronto es como, lo decía Marcelo, no sé qué lo decía ayer, es como, no sé cómo resolver esto, entonces voy y te paso la llave, ven a hacer tú, a solucionarlo todo, Gonzalo creo que le decía, Castrilli, ven a solucionar el problema solucionarlo, Cajigao, ¿cómo arreglamos esto? Ven, tú haz lo que quieras, no, yo tengo un modelo y elijo la mejor opción para que se adapte a lo que yo quiero también, pero tengo que tener una estructura, tengo que tener algo para que el técnico venga y yo lo haga firmar y lo pueda seducir, pero no puede ser azaroso como si, si tiene ganas, vaya, si tiene ganas de conversar, conversa, si sabe que el miércoles no quiere ir a conferencia de prensa, no, bueno, para mí no es así. Es injusto con respecto a ese argumento porque hemos vivido una situación especial entre estallido, pandemia y un montón de cosas más, pero, ¿tú sabes cuántas notas mano a mano dio Rueda? No, ¿una a uno? Ninguna, ni una. No, dio una, que fue al comienzo cuando, cuando... Fue las artes. Sí, pero eso fue Zoom. No, Zoom y colectiva, no. Fue la nota aquella, la histórica nota donde se proclamó su predilección por Arturo Vidal por sobre Claudio Bravo y a partir de allí en un error que en mi criterio fue un error no forzado de él se negaban más notas individuales. ¿No dio notas individuales? En Colombia sí, ¿cuándo dio? ¿Cuántas notas individuales dio Pisi? Nada. Cero. ¿Cuántas notas individuales dio Lazarte? ¿A nosotros? ¿A Vici a Juvenal? Lazarte me parece que se abrió un poquito más, sí. Y Lazarte, antes de ser seleccionador, yo trabajaba en la radio, trabajaba en la radio agricultura y un clásico lo llamaba y estuviera en Egipto y me contestaba una cosa impresionante. ¿Sabéis qué? Con idiosincrasia... ¿Pero por qué él es así? ¿No? Porque alguien se lo impuso poco de rato. Sincrasia, Sampaoli en el momento de mayor confusión y en el momento de mayor claridad, en su momento de gloria, cuando lo llevábamos al mercado central entre medio de los mariscos y pescados a hacer una entrevista y en el momento de desesperación cuando estaba en fuga, Sampaoli convocaba, ¿ya? Te llamaba para hacer entrevistas y acá en Chile te escupían. Iba a las casas. Para no sé dónde, no sé qué cuestión. Y yo encuentro que ahí, en la comunicación de Sampaoli, con todo lo penca que era en algunas materias humanas, había un esfuerzo, había un esfuerzo para acercarse. Y yo creo que es un poco lo que habría que recuperar. O sea, yo le tengo una envidia a Paría. Yo no creo que exista la sana envidia. Yo tengo una insana envidia con Gareca porque el tipo fue capaz de mover un país que está en crisis, lo movió en torno a una selección. Una selección que está al mismo nivel que nosotros. Ellos tienen una mejor cancha de entrenamiento, pero yo insisto, no tienen una generación mejor que la de nosotros. Pero ¿sabes qué? El técnico fue capaz de ir, de mover a todo un país en función de la selección y de convencerlo de que podían. Y ojo, que empezó muy mal la eliminatoria. Lo podrían lo echado. Lo podrían echado en la fecha 5. Después del partido de Chile. Sí, sí, sí. Y me encantaría que además fuera chileno. Me encantaría que además fuera chileno. Creo que hay una generación joven que ha encabezado proyectos y que no ha tenido ni la fortuna ni la convicción. Ponte tú el caso de Ronald Fuente. Ronald Fuente parte dos procesos que no duran nada. El de Wanderers y el de la... Y no sé, último técnico chileno en tener una buena campaña internacional, JJ Rivera con Coquimbo. Pero descendió. Termina descendiendo. Además, una campaña que no le quiero desmerecer, pero fue en un contexto bien particular, un partido que vino en un equipo a jugar sin suplentes. Está bien, pero llegó. Después, antes de eso, ¿cuánto? Y totápio con el Colo-Colo. Pero es que también, Donaldo, también hay un tema de que los representantes también tienen amarrado a muchos técnicos. A mí lo de Ronald es eso. Los últimos tres partidos antes que echen a Ronald Fuente el equipo estaba yendo para arriba. Hoy por hoy es un... Everton, por ejemplo, es un equipo que es muy protagonista hoy por hoy y Ronald Fuente lo tuvo en las cuerdas en Viña. Y después de ese partido lo echen y el anterior había ganado. El partido que pierde con Guachipato allá no tenía que haber perdido. Netamente, Manuel, hoy por hoy y tristemente también a los técnicos los representantes los mismos que manejan los equipos y los mandan a dos que quieran. Está bien, los representantes, Marco Giuseppe, los Gianluca, no sé cuántos, TX, que agarran equipos y juegan Copa Libertadores. Es una opción que duele y que cuesta entender. Pero por otro lado, cuando se le ha dado la oportunidad a entrenadores chilenos, no la han aprovechado últimamente y yo creo que tiene que haber una autocrítica ahí. la competencia local es mala, es mala técnicamente. Hay errores en el control del balón, hay poca intensidad de juego, hay, digamos, poco tiempo efectivo, hay partidos que muchas veces son más emocionantes por los errores que por... Ese es el trabajo que viene ya de caete. Bueno, pero ahí están... Aparte, tristemente, está tan cuestionado. Pero yo te garantizo, si aparece un tipo que realmente con sus ideas y con su nivel de conducción marque una diferencia, inmediatamente se le van a abrir las puertas, inmediatamente. Lo que pasa es que no ha habido nadie que haya realmente convencido a los dirigentes porque al final los dirigentes, por mucho que quieran, uno podrá interpretar sus verdaderas convicciones, pero al final todos quieren ganar y si hay un técnico que te garantiza ganarte, seguro lo deben ir a buscar. Y ese técnico no ha aparecido, no ha sido confiable. Yo creo que lo que ha pasado un poco con Paqui Meneghini, yo creo que le déle un técnico que es medianamente confiable, que todos lo conocen, que viene de buena escuela, que trabaja bien, a lo mejor le falta como siempre la chaucha para el peso, pero un técnico confiable y que te va a tener por lo menos el equipo de mitad de tabla para arriba. Por ejemplo. Y no le falta equipo. Inentendible, ponte tú, los últimos técnicos campeón en el fútbol del chino son de la B, ¿ya? García, Armijo, Tito Tapia, ¿ya? que hizo una, que agarra a Colocor y lo lleva a donde nadie más ha llegado en Copa Libertadores a esta hora. Cuarto final de la B 2012. Benite. ¿Después de qué? Después de que se va con Delfín y todo el cuento. Tito Tapia se va de Coquimbo sin que nadie sepa por qué Creta se va. Que tenía una hija enferma, que no sé qué cosa, una cuestión muy extraña. Después de hacer una muy buena campaña con Coquimbo y después de hacer lo que le va a costar hacer a cualquier equipo, subir a la primera. Llega, arma un equipo, mete veteranos, no sabe cabrón jóvenes, convence, gana y se va. Y se va sin pena ni gloria. Y se va sin dejar una escritura final. Se va sin dar las razones por las que se va. Entonces, uno de verdad quisiera, quisiera estar detrás de los técnicos chilenos, de los técnicos jóvenes chilenos, a quienes pucha, vimos jugar, vimos... Nico Núñez lleva a Magallanes, puntero lejos de la B. Lejos. No lo yetemos. No, no, pero es un técnico chileno, joven, que tiene un equipo que... ¿Sabes qué? Quiera o no, le podamos tener buena no a Cristiano Calde, pero el tipo tiene un proyecto. Él me llamó para ir a jugar cuando yo me retiro también para ir a jugar y el tipo me presentó un proyecto, que es una cuestión que está muy de a poco, que no con tanto de pronto, pero sí con mucho orden, todos claritos para donde van y lo más probable... Están haciendo una ciudad deportiva también nueva. Tiene un complejo. Demonizar, generalizar es malo siempre, generalizar que los representantes, que los no sé cuántos... Por eso te digo, pero el tipo tiene un proyecto serio y lo más probable por ese proyecto y bien aterrizado que termine subiendo. A Nico lo sostuvieron también en un momento donde fue cuestionado el año pasado y el tipo creyó en él y mira lo que le está dando el resultado. Al Nico terminó jugando creo en Magallanes y lo prepararon. Lo prepararon. No, lo prepararon para el ayudante. Era ayudante Fernando Gargara para después, conversado, tú te vas a agarrar este proyecto y tú vas a ser el técnico de este equipo. Y bueno, ya hay otros técnicos jóvenes que ojalá les vaya bien. Felipe Núñez en Recoleta, es difícil la transición que ha hecho, no ha podido ganar todavía, pero... Es que se le hace más difícil, pero hizo una más buena campaña. Yo estoy esperando la generación de técnicos que la Católica, fíjate. Porque Católica... Y Herrera cuando sea técnico. ¿Me tiene feo o no? Pero primero tenés que tener la convicción de ser técnico. Segundo tenés que agüenar con una serie de amigos con las que estés peleado. ¡Qué lindo! Sí, estoy aquí. Se la dejaste dando bote. Yo creo que tenés que empezar a ir con una chaqueta y corbata al estadio, porque si no va a haber solo un equipo que te pueda contratar. Fíjate que así como Católica se ha especializado en la formación de jugadores, ¿ya? Ponte tú a empezar a sacar centrales, que era una cuestión imposible. Sí, sí, sí. Usted, el debate de los 90 era por qué no teníamos centrales. Sí, es verdad. Y que eran todos chicos y no sé qué cosa. Y no se ha hecho un carpeotipo. Católica fue... Católica fue en contra de Fernando Carvalho, contra de Ignacio Prieto, se fue en contra de los próceres para decir, ¿sabes de quién más los centrales católicas van a ser altos? Y sacó centrales altos. Yo escucho... Cuse, titular en Palmeira, pero así... Cuse, Maripán, Rocco... Cuse, Maripán, Rocco... Pablo Ligoma era alto. No, yo quiero varios. Pero, ¿y los técnicos de la Católica? ¿Y la formación de técnicos? O sea, a mí me encantaba Nacho Prieto como entrenador y creo que es un entrenador que o el mismo Fernando Carvalho en su momento marcó algunas diferencias. Pero hablemos de las generaciones jóvenes de los... O en él. Último técnico... Está el Milo, Mirose, ahí está Nano Madrid en la Sub-20, está Iván, Iván, Cristán Álvarez. Lo sacaron de la Católica. Pellicer no ha formado un católico como entrenador ni como jugador. No, no. Estaba trabajando ahí. Como técnico, sí, Estaba trabajando. Pero no es un histórico de la Católica. Ah, bueno. Es un entrenador que... Pero es muy difícil encontrar un técnico que no sé, que lo formaron siete años. Formado en Católica porque está la derivada. Ídolos de Católica que llegaron a la convertición en técnico y que extrañamente nunca volvieron. Que podría ser el síndrome de Isela, ponte tú. El Pipo Corosito que no ha estado ni cerca. Pero Pipo Corosito y de Cacés en la selección tienen temas en común. Lunari, que siempre ha tenido una... Lunari, yo creo que se ha volvido a candidatar. Lunari es extraordinario. Lunari se paró en la puerta de San Carlos un petrilo. La vieja Reynoso. Ah, es triste. O sea, te puedo decir varios y yo no he visto a nadie candidatearse. Te lo digo porque... ¿Aquia Lunari? Nadie se candidateó para llegar a Católica como Marcelo Bielsa. Nadie. O sea... En su momento. En un momento de crisis. Cuando dirigía Newells, que le hizo una larga entrevista, Marcelo Bielsa lo único que quería era que le diera en el teléfono a un dirigente católico. Bueno, quizás puede cumplirse su sueño.